El flow más crudo de este lado del mapa Yo lo tengo papá, ninguna línea se me escapa No voy presumiendo de nikes o etnis Me preocupa más el camino que piso que mis tenis a mí Y a Peterson nos chupan la verga Nos saco drag solo pa' golpearlos cuando no lo esperan Checa, voy dejando la marca de mi crew Y mi único destino escrito está en un boleto de booze Otro show, a tus hoes, les gustan mis textos Mi voz y mis wordplays, mis flows y mi sexo Pero mi corazón se lo di al hip hop Aunque a veces me drogue y ponga rolas de Pink Floyd ¿Quieres un pisto? Yo visitar tu escote Las mujeres son ángeles y con alas Cote Soy adicto al boom, va a tus piernas y la noche Con esas curvas es mejor hacerlo en el coche Siente mis skills, bofetean a tu clan El único plan que tienes está en el celular Fake, step back Tú solo eres bueno chupándola Mis jams son como un tag Explotando la válvula Mis punch en tu mandíbula Quedas en knockout Tu nivel va en descenso Como con un fade out Chao No saben nada de lo que llaman street Los he visto vomitar con dos tanques de weed Tengo más swing que swag y más tracks que freestyle Hasta ha vendido drugs para comprarme pistas Tu flow siempre es el mismo como el logo de Lope Y hago un rap sobre un las pubs de tu chica en body paint Y me pongo unos pases con la llave del estudio Mi vida es un disco, bebé Tú solo te interludio Descuido mis estudios Siempre estoy pensando en rap Tú nunca has visto un partido del equipo de tu cap Snap back Traes audífonos y back back Aprende a doblar un zig zag Antes de que hables de Kanye Ya guacha Mi vida es un filme de Stanley Kubrick Si ya le diste click a esto Disfruta la movie All I want is Big booty bitches